Ahora vamos a empezar la explicación de la cláusula 14 y esta es una cláusula interesante porque dice service member status. Si el inquilino potencial es un service member, como lo define el estatuto de Florida 250.01, si o no, si el landlord debe proveerle una aprobación por escrito o un denial a la aplicación del tenant del inquilino dentro de los siete días después de haberlo recibido. Si el inquilino es negado, el landlord le debe proveer una razón del denial al tenant. Entonces, miren, si es un service member, como está definido en el artículo 250.01, ¿qué hace uno cuando se encuentra con estas cosas en el día de hoy? Uno va a Google y pone así, F.S.250.01, ya me salió. Y acá está estatutos online y dice así, Active Duty, un service member en Active Duty, significa tiempo completo en actividad militar en el ejército de los Estados Unidos. El término incluye tareas federales como full time training, annual training, asistencia mientras una persona está en servicio activo o la escuela designada como una escuela de servicio por la ley o por la secretaría del departamento militar que aplica. Esto no aplica a lo que es el National Guard. Yo estoy en el National Guard, eso no es esto de service member status. Así que el que sepa, le dice, sí o no, es usted ese service member, como está definido en el 250.01. Dice, ¿qué es eso? No, usted no es. Nomás si, 90% que no va a ser, no va a saber, no sabe eso. Nomás si, 90% que no va a ser, 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 no va a ser